¿Tienes muchas preguntas sobre el cabello gris? ¿Cómo hacerlo crecer más rápido? ¿Qué tipo de matiz ponerle? ¿Qué tipo de shampoo utilizar? En este video voy a contestar a todas las preguntas que me hacen sobre eso. Hola, para los que no me conocen, soy Elisa. No soy una experta en moda, en el cabello o en el maquillaje. Y menos no trabajo en esas industrias. Por lo tanto, no pretendo ser una experta en ninguno de esos sectores. Pero cuando llega a poner estilo a mi maquillaje, a mi ropa, a mi cabello, yo hago lo que me hace feliz a mí. Y si lo que yo hago te puede dar una o dos ideas, bueno, mi trabajo es cumplido. Últimamente, mi mensaje es de amarse uno misma. Y aceptándose una misma, siendo una mujer independiente, sin estar restringidas por las opiniones de los demás. Si eso les interesa, por favor, suscríbanse, punchan el like, el dedito para arriba. Deja un comentario si quieren, pero más importante, por favor, comparten este video con todas sus amiguitas individualmente, aunque no tenga cabello gris. Si ustedes me siguen ya desde un rato aquí en mi canal Elisa en Montreal o en Instagram, ya saben que soy una muchacha que se dejó el cabello gris hace como dos años. A ver, a ver, ¿hace dos años? Ya no me recuerdo. No, marzo 2017. Wow, entonces ya voy por tres años. O sea, ya son tres años. ¡Wow! Bueno, en esos tres años he descubierto muchas cosas sobre el cabello gris, pero más sobre yo misma. Yo entiendo a la que están empezando a tener cabello gris o que están empezando a pensar a dejarse la tintura, tienen preguntas que son más técnica que sentimental. Yo lo entiendo porque yo pasé por eso. Cuando yo decidí de ya no tenerme el pelo, había muy poca información sobre la mujer que se quiere dejar el pelo canoso. Poquisísima. Casi no había nada de información en YouTube. Creo que ya no había. Muy poca. Muy poca. En Instagram, menos y... O sea, no había. Nunca era mi intención de hacer un canal sobre el cabello canoso. Pero como las muchachas se interesaron a... ¡Ay, cómo hiciste tú! Yo quiero hacerlo también. Es así que empecé a hablar de mis ganas. Vamos con las preguntas. La primera pregunta viene de Marta Hernández que dice... ¿Cuántas veces a la semana puedo usar Overtone? Bueno, Overtone es un tratamiento de pelo, para el pelo seco, pero tiene color. Overtone se vende solamente en Canadá y Estados Unidos. El cabello canoso es cabello que ya no tiene pigmentaciones, por lo tanto es blanco, no tiene color. Ese cabello se hace amarillo casi siempre por el sol o por las herramientas de calor que uno utiliza para rizarse el pelo, aliciárselo, lo que sea. También viene en cuestión la contaminación, la medicina, también la genética, obvio. Pero más que nada es el sol y las, digamos, la tenaza o la secadora, ¿va? Cuando uno ve ese amarillo que se presenta, solamente en ese momento uno puede utilizar un matiz. En este caso estamos hablando de Overtone. El Overtone que podrías utilizar son tres colores. Silver pastel, extreme silver, and deep silver. Dependiendo de cómo quieres que te salga el color. Por eso que hay que comprar las botellas chiquitas y hay que probar un poquito de su cabello antes y después ya viendo el que les gusta, va y compra el tarro grande. Que sería un tarro así. Y esto se usa solo y cuando hay cabello amarillo. Si no hay cabello amarillo, lo único que vas a hacer es desperdiciar ese producto que tampoco barato es. Aunque es un buen tratamiento, no vale la pena utilizarlo porque solamente se le va a deslizar. Se va a correr y no le va a pasar nada. De paso, chicas, si usted no vive en Canadá o Estados Unidos, otro tratamiento que pueden comprar que viene a lo mismo es de Moroccan Oil. Este Moroccan Oil se vende por todo el mundo en línea. Por favor, no compren en Amazon. Esto no se vende en Amazon y Moroccan Oil no se vende en Amazon. Les pido que no compren allá porque allá puede ser que una persona compró mucho y lo está vendiendo en Amazon, pero más bien que nada son copias. La próxima pregunta viene de La vida es dulce to go. Me dice, ¿con qué frecuencia te lavas el cabello? En cada lavada lo matizas y ¿con qué frecuencia usas el secador y la plancha? Sé que son varias preguntas. A ver, entonces, ¿con qué frecuencia me lavo el pelo? Pues yo me lavo el pelo dos veces a la semana solamente. No necesito más de eso. Yo no tengo un cabello que se me ensucia. No es gracioso para nada. Por lo tanto, yo no necesito lavarlo tanto. Se me ve bonito y la verdad ni siquiera es dos veces a la semana, es como a cada cuatro días. Y como acabo de contestar a la pregunta anterior y yo creo que lo voy a contestar a todas las preguntas porque la gente tiene que entender eso. Tanto las muchachas como los señores. El cabello se matiza solo y cuando hay amarillo. Por lo tanto, yo matizo mi pelo cuando de repente yo ya veo que, ay, ya se me hizo amarillo por tanto secador. Yo vivo en Canadá. En Canadá no hay sol como hay en España o en países latinoamericanos. Por lo tanto, eso no es la razón porque se me pone amarillo. Para mí es cuestión de secador. Así que cuando ya veo que, ay, ya se me hizo más amarillo que nada, entonces le voy a poner un matiz. Me gusta el matiz. Overtone o como en la fotita aquí de Moroccan Oil. El secador o como dice la vida es dulce, el blower. Yo lo uso cada vez que me lavo el pelo. La plancha la uso para mi fleco y de vez en cuando voy a pasar la plancha al resto de mi pelo. Pero no muchas veces porque lo veo muy tieso y no es un look que me encanta a mí. La otra pregunta viene de Paula Argentina Toledo que dice, Hola, ya tenía tenido mi color castaño oscuro, pero estoy dejando crecer mis canas. ¿Hay alguna manera de hacer que esa tintura se vaya más rápido? La respuesta es no. No, no hay nada que puedes hacer para acelerar que se te vaya la tintura, al menos que te raspe la cabeza. Porque al rasparte la cabeza se te va todo tu pelo que tenías y te va a crecer que las canas. Que las canas crezcan, que salgan, no es cuestión de color. Yo les dije muchas veces, si ustedes ya tienen tiempo siguiéndome y ustedes saben que siempre digo, no es cuestión de color para nada. Tiene todo que ver que, primero, ¿por qué te deja las ganas? Les voy a decir rápidamente. Yo ya tengo mis 54 años, pero soy una persona con mucha energía, que le encanta la vibra, que le encanta el baile, que le encanta pasarla bien. Y me encanta todo eso. Desafortunadamente, la gente ya de una cierta edad, digamos de 40 para arriba, y a veces hasta menos, sosega, como que se apaga. Y yo no, yo quiero seguir, andarle, dale, dale, cosas así. El grupo que todavía se comporta así es muy joven, digamos que tengan sus 20 años. Y yo quería aparten a ese grupo, no por ser joven, pero para hacer las actividades. Entonces, yo cuando veía mi cabello blanco, tenía miedo de verme muy vieja al lado de esos chicos y chicas, y también de que ellos no me aceptaran. Detrás de la tinta, yo escondía mi temor de verme de mi edad. Añadido a eso, me daba temor de que los hombres ya me veían como una mujer que ya no tenía valor social, o sea, ni hablarle pa' qué, y menos era viable sexualmente. Entonces, esa era la razón por la que yo me pintaba, y como pueden ver, su razón es muy psicológica, muy dentro de mí. Para mí, cuando yo dije no más, yo ya había decidido, por lo tanto, que las ganas salieran rápido, o que no salieran rápido, ya eso no tenía ningún valor. Para mí, la cuestión que yo había dicho, ya basta, ya con eso, yo ya había hecho la transición. Ahora, que yo fuera coqueta y que sí quisiera verme con mi cabello blanco el más rápido posible, claro, entonces lo que yo hice era de despintarme el cabello pintado, pero eso lo voy a contestar en otra pregunta porque es bastante largo. Esta pregunta viene de Tabita Ramírez y dice, Hola, saludo desde Chile. ¡Hola Chile! Yo tengo algunas preguntas. ¿Sirve de algo usar vinagre, agua de romero en el cabello, o solo es necesaria la paciencia? ¿Es necesario para qué? ¿Para que salga más rápido el pelo? ¿Para que se te caiga la tintura? Yo sé, y hasta lo utilicé, vinagre para aclarar mi cabello, que se viera más brilloso y tal vez más blanco, porque dicen que el vinagre de manzana puede ayudar a combater el amarillo. Eso es muy importante que escuchan. Hay muchas personas que me dicen, ¡Ay, te dejaste el pelo natural! Lo natural es mejor. Yo no soy en contra de los productos naturales, para nada. Si a ustedes les gustan los productos naturales, por favor, vayan, hagan lo que les hace feliz a ustedes. A mí no es lo mío. Yo prefiero tener unos químicos en mi champú, en mis cosas, para que de verdad le den un punch a mi cabello. Así que yo utilicé el vinagre de manzana por un rato para ver si se veía algo guau. ¿Que me dio resultado? Yo voy a decir, ¡Sí! ¿Te va a dar algo de resultado? La verdad, me lo hizo más brilloso. Entonces, ¡Sí! Sí da resultados de que te haga más brilloso, si eso era tu pregunta. Si tu pregunta es si te hace sacar las ganas antes o quitar la tintura, ¡No! Otra pregunta es de Elizabeth y me escribe de Barcelona. Y la pregunta es, me gustaría que nos explicara cómo funcionan los matices y overtone gris. Yo llevo las puntas rubio, muy claro, y recogida la línea de demarcación no queda mal. Pero con el cabello suelto se ve peor. Besos y cuídate mucho. Primero que nada, muchas gracias. Con matices, supongo que estás hablando de champú azul. O estás hablando de los matices que son en la misma base que overtone. Que serían mascarilla que uno pone encima de su cabello y que el color se deposita encima y que cuando se enjuaga el pelo se vaya y que se queda solamente el azulito neutralizando el amarillo. El matiz o el overtone o los productos como overtone, que es una mascarilla para el pelo, solo se usa cuando su cabello es amarillo. No lo usen si no, porque si lo usen cuando no hay amarillo, el azul tiene que neutralizar algo. Si no hay amarillo, ¿qué va a hacer? Ah, pues se va a quedar ahí. Bueno, overtone no, overtone se va a ir y no va a haber nada porque es el tipo de química que tienen. Pero otros productos se va a quedar ahí, especialmente el champú azul, se va a quedar ahí y se va a quedar con el cabello azul. Si a ustedes les gusta el cabello azul, entonces enhorabuena, por favor pasen y usan eso aunque no tienen cabello amarillo. Por lo tanto, matiz solamente cuando tienen cabello amarillo. A ver, en conclusión, el matiz, el único trabajo del matiz es de hacer el cabello amarillo o rubio como tienes tú. Lo va a neutralizar, por lo tanto le va a dar un color gris y eso va a hacer que, pues ahí está, se quitó el amarillo. Hay preguntas que no puedo contestar como la de Ángeles García, que me pide que le recomiende productos sin sulfato para cabello rizados con canas. Desafortunadamente yo no utilizo producto para cabello rosado, yo utilizo producto que no tiene sulfato, ni parabenes, ni muchos químicos que pueden hacer que el cabello cae. Y es Moroccan Oil, aquí está la fotito, ese es el shampoo que yo utilizo, es un shampoo hidratante y ya, porque yo tengo un cabello normal. Tendrán shampoo para cabellos rizados, pero no necesariamente para canas. Además, no hay un shampoo todavía que está hecho solamente para canas. Los únicos shampoos que encontramos son shampoos azules, especialmente para canas que no sea azul o que sean para canas rizados, todavía no existe, al menos yo no conozco. Por lo tanto, si ustedes conocen, por favor déjamelo escrito aquí abajito para que yo tenga esa información para la próxima persona que me hace esa pregunta. La próxima pregunta es de Ángeles Versosa Martínez. Mi pregunta es, el shampoo morado, además de matizarlo y blanquear las canas, ¿limpia el pelo? ¿Lo lavamos como shampoo normal, solo que dejándolo un tiempo para que haga su función? ¿O hay que lavar primero con un shampoo común para limpiar la suciedad y luego usar el shampoo matizador? ¿Le dará brillo a las canas? Muy, muy buena pregunta, Ángeles. Y gracias a Dios, es la pregunta que yo estaba buscando, que estaba diciendo, espero que alguien me hace una pregunta sobre los shampoos azules o morados. Bueno, aquí va. A mí no me gustan los shampoos azules o morados. ¿Por qué? La función de un shampoo, el que sea, es de quitar la suciedad del pelo. Bueno, los shampoos les ponen tipo de sulfates, pueden ser que no son sulfates malignos, ¿ok? Pero esos sulfates lo que hace es un detergente. Es un detergente que ataca el aceite que está encima del pelo y le agarra el aceite, agarra la suciedad y se va en el agua. Este sulfate, por más que no sea maglino, su trabajo es de rascar, es de darle así, es de tallar. Igual cuando uno lava su ropa, ¿ok? Entonces, al tallar, el cabello se va a abrir un poquito, se abre, y el colorante del shampoo azul se pone dentro del cabello y se queda ahí. No de forma permanente, pero se queda ahí. Si no hay amarillo, no tiene nada que neutralizar, por lo tanto, ese azul que se metió va a hacer que el pelo se haga azul. El shampoo azul absolutamente te limpia el pelo, absoluto. No hay que lavar con uno regular y después un azul. No, el shampoo azul te limpia el pelo tan bien como uno regular. Pero solamente te matiza el pelo o te lo blanquea si es que tienes amarillo. Si no tienes amarillo, no lo uses. Cositas y más de Honduras me dice, Yo comencé hace 20 días y se me nota algo la raíz de crecimiento, pero tengo el cabello muy oscuro y no quiero parecer zorrillo. Bueno, cositas, lo que pasa es que no hay de otra. Y aquí vamos a hablar de lo que hice yo y de por qué no lo recomiendo. A ver, yo también tenía el cabello muy oscuro. Aquí les dejo una fotita de mis videos donde hablo mucho de mi color de mi cabello como era antes. Lo pueden ir a ver después de haber visto este video. Yo decidí de hacerme tres veces de balayage, que serían como las luces, y eso me tomó cinco meses. Entonces me fui de muy negro a un cafecillo, a un café más clarito y muy, muy rubio. No lo recomiendo porque este proceso te va a secar el pelo. Y la única manera que uno puede llevar ese color rubio es utilizando productos de alta calidad en la casa. Además, cuando uno está haciendo el procedimiento de aclararse el pelo, la estética tiene que utilizar un producto que se llama Olaplex dentro del bol de la decoloración. Y son tres. El Olaplex número uno que va en el bol de la decoloración. El Olaplex número dos que se le pone en la cabeza una vez que terminaron todo. Y número tres es lo que se pone uno en su cabeza una vez a la semana. Y tiene que hacer esto hasta que su cabello rubio ya no esté. Entonces el cabello cuando está decolorado se rompe así. Olaplex va a entrar en el cabello para que el cabello se haga así. Entonces lo que pasa es que la luz va a reflectar sobre una superficie lisa, que se hizo lisa porque entre el cabello roto está el Olaplex, ¿ok? Y eso va a dar la apariencia del cabello no maltratado. Pero el cabello está maltratado. No hay de otra. La decoloración maltrata el pelo. La decoloración te deja el pelo seco y no va a brillar al menos que uno le ponga ese producto que le estoy diciendo que se llama Olaplex. Aceite de coco, aceite de oliva, aceite de no sé qué tanto, no va a servir. Su pelo se va a ver seco, le va a quitar la luz y usted no va a estar feliz. Yo lo hice porque yo quería ser rubia. Toda una vida quise ver que era ser rubia. Y aquí era mi oportunidad de por lo menos probarlo una vez en mi vida antes de que ya no pudiera más. Por eso que yo lo hice consciente del costo y consciente del trabajo que me iba a tocar. Yo les digo, chicas, en euros yo gasté como 700 euros y en dólares eran como mil dólares canadienses todo el rato que me tomó, todo lo que me tomó para que yo tuviera cabello rubio. Aquí les pongo unas fotitas para que vean como yo me veía con el pelo rubio. Y claro que me veo hermosa, chicas, pero el trabajo que yo le di era muy complejo. A mí me tomaba tiempo, es una cosa que me dedicaba a eso. Y no sé, si tú tienes el tiempo, si tienes el dinero, ándale, hazlo. Pero si tienes hijos, si no te alcanzan los pesitos, si estás siempre apresurada, eso no es para ti. Por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo es simplemente paciencia. No hay nada más que hacer. Se puede hacer una lucecita, se puede hacer unas luces, ok, pero no más de. Y por el resto, nada. Además, como empecé a decir al principio de este video, ¿por qué te dejas las ganas? Piénsalo. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Espero que les he contestado de forma que ustedes puedan tener más información de lo que ya tienen. Y si todavía tienen más preguntas, pues adelante, escriban abajo y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para poder contestarles. Entonces, como siempre digo, yo no creo en lo natural, yo no creo en las ganas, yo no creo en la tintura, yo no creo en nada, mientras no sea tu felicidad. Hazte a ti feliz. Por más que yo he hecho ese video, si a ti te hace feliz utilizar matices todos los días, champús azules, morados todos los días, hazlo. Hazte feliz a ti. Si decolorarte tu pelo y pasar por cabello seco te hace feliz, hazlo. Hay que hacer lo que te hace feliz a ti. Yo solamente di mi opinión porque he pasado tres años probando y desprobando tantos productos que pues hablo de mi experiencia propia, pero también de forma autoritaria porque yo he hecho investigaciones y he hablado a esas compañías directamente para tener más información sobre los químicos que utilizan en sus productos. Por lo tanto, lo que yo le digo es toda la información que yo he recogido en estos últimos tres años. Bueno, eso es todo para este video. Espero que les haya gustado. Por favor, chicas, ayudan a su amiga a compartir sus videos con todas sus amistades y familias. No importa si tienen pelo gris. No importa. Simplemente comparte mi video para que ellos lo vean y esto me va a ayudar a mí. Muchas gracias por su sintonía, mil corazones y que Dios me las bendiga. Si este video te ha gustado, aquí hay dos más videos sobre este tema. Y ves mi cara en un botón, este es el botón de suscripción. Si todavía no lo has hecho, simplemente puncha sobre mi cara y estarás suscrita.